¿Quieres aumentar tus FPS en la nueva temporada? Que de hecho creo que bastante gente va a querer hacerlo esto porque según estuve jugando me parece que va un poquito peor que la temporada pasada pero te voy a mostrar nuevas configuraciones o cosas para poder hacer y aumentar tus FPS en esta temporada de Fortnite lógicamente en PC, en Play 4 y Xbox, todas las consolas en general estas opciones no existen Lo primero que vamos a hacer va a ser ir a la tienda de objetos o la verdad mayoría no existen, quiero aclarar Vamos a la tienda de objetos y en apoyo a un creador abajo a la derecha ponemos el código MATA con triple A que de verdad les quiero agradecer mucha gente lo está poniendo últimamente y se nota mucho el apoyo así que muchas gracias a todos los que lo estén usando ya saben que si lo están usando me pueden mandar en Instagram o en Discord alguna captura de algún objeto o lo que sea simplemente para poder agradecerles por privado porque literal son mucha gente la que lo está usando y quiero agradecerles así que nada, si lo están usando y están escuchando esta parte tecnológicamente, se los quiero agradecer personalmente a todos ustedes si quieren un saludo o cualquier cosa me mandan por Discord o por Instagram y ahí les mando un saludo y capaz en algún vídeo también puedo hacer eso pero ahora vamos con lo de los FPS, simplemente quería hacer ese disclaimer porque me parecía mucho el apoyo y muchísimas gracias a todos primera recomendación, pongan el modo rendimiento yo estuve jugando con el DirectX 11 y vieron que yo se los recomendaba para Nvidia para tarjetas gráficas Nvidia en la anterior temporada en esta sinceramente pongan el modo rendimiento no les recomiendo ni DirectX 11 ni DirectX 12 ahora si van a poner el 12 por X motivo me ignoran completamente y van a poner el 12 desactiven esto de Nanite la geometría virtualizada de Nanite o Nanite como le quieran pronunciar desactivenlo porque básicamente hace que hayan mejores sombras y todo pero como acá lo dice, sombras de mayor calidad lógicamente mayor calidad, peor rendimiento así que yo que ustedes lo desactivaría yo realmente estoy jugando con esta configuración así se puede ver el juego en muy buena calidad literalmente es mucho mejor a la temporada pasada me parece a mí, mejoraron las texturas medias y estoy utilizando las medias en vez de las bajas principalmente por eso porque no hay tanto, no se nota tanto el impacto en el rendimiento y se nota muy bien el juego se ve muy bien lógicamente distancia de visión en épico para no tener una desventaja conforme a nuestro rival o comparándonos con nuestro rival 86 en resolución 3D y las mallas en alto, no sé si es necesario podrían ponerlo en bajo o en alto sinceramente a mí así me están dando muy bien esta nueva temporada con lo cual les recomiendo principalmente poner todo así también esto, descargar automáticamente texturas de alta resolución si tienen deshabilitados los recorrectores si tienen desactivado las texturas de alta resolución directamente ponganles que no, no lógicamente ahora yo las tengo descargadas es completamente innecesario me parece de hecho me podría ir mucho más FPS si las tuviese desactivadas digo, sí, desactivadas es completamente innecesario si las tuviese desactivadas seguramente me iría a más FPS sí, pero miren ya me da 120 lógicamente estamos en los menús pero les quiero decir que en las partidas va a 100 120 por ahí de FPS y convengamos que mi PC antes en la otra temporada iba a 90 por ahí promedio y porque los tengo limitados a 120 que si los pongo a 144 muy probablemente irían limitados a 144 el tema es que es completamente innecesario entre 120 y 144 yo no noto diferencia y la verdad para exigirle más a mi PC prefiero ni hacerlo ahora, les recomiendo en juego no grabar las repeticiones todo lo que tiene que ver con repeticiones no si lo quieren hacer háganlo ya saben no es tanto el impacto que tiene pero si no usan las repeticiones para nada es muy importante desactivarlas porque va a tener un impacto quieras que no y el HUD yo realmente no sé si es cierto esto pero desde que desactivé las estadísticas que son esos gráficos los FPS me dan un poquito mejor sinceramente yo creo que tiene sentido porque los gráficos esos aplican yo creo que tiene sentido porque los gráficos esos son renderizados o se hacen con la tarjeta gráfica entonces si no lo está haciendo esos gráficos tiene más utilidad o más impacto en tu juego en tus FPS mejor dicho ahora si podemos cerrar Fortnite y les voy a decir un poquito de configuraciones externas a Fortnite igual algunas obvias algunas no tanto algunas que ya mencioné de hecho en algunos pedidos pero bueno la primera es cerrar todo lo que tengas iniciándose de fondo por ejemplo yo tengo VoiceMeeter lo podría cerrar el LikeShot lo cierro bueno si el cartel este VoiceMeeter sale bueno voy a tener que cerrar VoiceMeeter porque si no no sale el cartel es que no sale bueno podríamos cerrar VoiceMeeter si queremos por ejemplo que igual ni me acuerdo como se cierra así que ni lo voy a hacer podríamos hacerlo podríamos cerrar Epic Games no justamente pero OBS cualquier archivo o aplicación que se esté ejecutando de fondo viene perfecto cerrarla fuera de joda de hecho el Bluetooth inclusive este truco es muy bueno a ver para la gente que no usa cosas Bluetooth pero tiene Bluetooth en su compu le pueden desactivar la placa le pueden sacar la placa y es un poquito menos de esfuerzo para su compu es muy buen truco de hecho conecté simplemente para decirles esto ahora si tenés un joystick de Xbox o algún joystick que se conecte mediante Bluetooth a tu PC bueno no podés hacer nada al respecto ahí ya la otra configuración o la otra recomendación es hacerle un análisis rapidito así rapidísimo a tu PC literalmente ven que 30 segundos y así te aseguras que no haya nada que esté ralentizando tu compu porque fuera de joda suelen haber archivos que ralentizan tu compu y te las detecta obviamente este antivirus que es el de Windows se dan cuenta no estoy usando ningún programa externo a lo que te viene ya instalado en la PC voy a conectar de vuelta lo de Bluetooth por ejemplo con permiso ahí está se escucha lógicamente como siempre y bueno otra de las configuraciones que les recomiendo y esto tengan en cuenta dos cosas pero ahora ya se las digo vamos a configuración vamos a actualización y seguridad y vamos a venir a Windows Update acá les recomiendo instalar todo todo lo que les aparezca siempre ahora tengan en cuenta la última de cuando es lo que les aparece a mi me aparece una actualización de noviembre la puedo descargar 100% ahora si es algo que salió ayer yo no les recomiendo instalarlo porque puede tener algún error y después para desinstalar eso que tiene error no quiero ni explicarte lo que tenés que hacer es un quilombo tremendo así que mejor fíjense bien que instalan antes de instalarlo fíjense más que nada la fecha no la cosa que están instalando porque muy probablemente lo de Windows no tenga ningún problema ahora si están descargando algo de Windows que salió ayer puede llegar a tener algún fallo ahora recomiendo ir a opciones avanzadas de las actualizaciones y venir a opciones de distribución una vez en opciones de distribución vamos a opciones avanzadas de vuelta y por acá esto no tiene nada que ver con FPS pero ya que estoy en el video se los muestro para que les ande mejor el wifi que es venir acá y seleccionar todas estas cosas y bajarlas al mínimo todas ¿por qué? porque esto es básicamente el PC el wifi que usa tu PC para actualizar las cosas mientras vos estás utilizando otra aplicación en primer plano me refiero si vos estás con Fortnite iniciado y esto lo tenés en el 86 y 86 por ejemplo mira el 86 justo como Argentina por favor boludo cualquier cosa ya ok si lo tenés en un alto porcentaje el wifi va a ir destinado a esto de Windows a estas actualizaciones y a tu Fortnite va a ir el resto el 14% del wifi que llega a tu PC y vos no querés que vaya más actualizaciones más wifi a las actualizaciones de Windows que las podés actualizar cuando cerras el Fortnite y listo y después ya apenas cierres el Fortnite esto se pone instantáneamente en 100% porque no hay nada al primer plano y a tu Fortnite le va a ir el 95% porque no le puede ir el 100% como podemos ver el mínimo es 5% acá el 5% y acá en realidad esto es el límite de subida mensual pueden poner lo que quieran porque ya pueden leerlo por acá abajo que en realidad es la cantidad de espacio de disco duro que destinas a que se pueden hacer actualizaciones de Windows y toda la cosa si pones 5 GB y ya hay 5 GB de Windows no te permite más onda no se va a actualizar así que nada ustedes ponganle lo que quieran tampoco se va a exceder mucho lo siguiente juegos vamos a ir acá a juegos si se dan cuenta tengo todas las configuraciones mal puestas simplemente para poder grabar el video literalmente tuve que poner todas las configuraciones que iba a tratar en este video las tuve que activar previamente para poder mostrarles como es una compu por default como les viene más o menos creo los porcentajes del wifi anterior de Windows no se si estaban los porcentajes del Windows de la configuración anterior no se si los tenía bien configurados como por default pero bueno ahora vamos a vernos acá desde configuración a juegos vamos a irnos a Xbox Game Bar que bueno es la primera cosa que se te abre y la vamos a desactivar porque esto básicamente miren lo que es aprieto Windows G aprieto Windows G teniéndolo activado y miren primero miren lo que se tarda en cargar y segundo miren lo que es esto son un montón de paneles que están consumiendo pero barbaridades es esto es esto de acá que aparece con impacto medio con impacto medio si es esto de acá que aparece con impacto medio bueno acá tenemos el OBS que aparece con impacto alto que bueno eso ya si pueden no grabarse mientras juegan al Fortnite pero yo lo tengo que grabar ahora para poder hacer el video yo les recomiendo desactivar todo esto porque además realmente el menú ese no sirve para mucho el modo de juego fuera de joda no se si recomendarlo activado o no sinceramente yo estuve haciendo pruebas y posta que me da igual me da exactamente igual con el modo de juego activado o desactivado es exactamente lo mismo yo no noto la diferencia pero bueno yo lo dejo activado y listo porque te juro que no noto la diferencia ahora siguiente configuración les recomiendo irnos por acá a ver esperen que la busco ok siguiente configuración que les recomiendo es irnos a privacidad y por acá ir desactivando absolutamente todas las configuraciones estas excepto cámara micrófono y activación por voz que seguramente sean lo que tienen bueno te hacen por voz lo pueden desactivar porque realmente quien usa el buscador de google por voz o cortana en una pc realmente nadie me parece pero bueno las notificaciones esto se desactiva información de cuenta lo desactivan más que nada por su seguridad primero porque esto es todos datos que está viendo windows y que tiene acceso de voz y no sé si quieren tener ese acceso o si ustedes quieren dar ese acceso mejor dicho pero también hay algunas que te consumen como el correo electrónico como no lo desactive como el correo electrónico como las llamadas como el calendario como las notificaciones yo les recomiendo desactivar todas estas si alguna la necesitan dejar activada la dejan activada la verdad ustedes ya saben que yo les tiro todos los consejos si ustedes toman lo que quieren literalmente otros dispositivos yo también los sacaría aunque bueno esto realmente puede tener que ver con bluetooth así que capaz ustedes no lo quieren sacar y aplicaciones en segundo plano esto quería llegar desactiven todas las que no usen normalmente este solitario y casual games skype no tiene sentido tenerlas no tiene sentido pero nada literalmente no tiene sentido poder que se pueda estar esto en segundo plano porque de que me sirve que se pueda quedar esto en segundo plano consumiéndome fps consumiéndome rendimiento de la pc si no lo uso nunca no uso nunca esto y si lo uso bueno air trumpet lo tengo que dejar porque ya saben que es el medidor este que tengo acá bueno se ve medio raro así pero esto es para regular básicamente el volumen de cada cosa mira ahí no sé que toque no tengo ni puta idea de que toque pero nada sinceramente esta es mi recomendación la cámara el air trumpet y dejo el minecraft launcher porque a veces puede llegar a pasar algo malo con el minecraft y se me bogea bastante el minecraft quiero decir y puede tener algo que ver también va a ser en su papelera de reciclaje si es que tienen algo y si no tienen suscríbanse denle like activen la campanita activen el código mata con triple ee y nos vemos en un siguiente vídeo por la pantalla tienen dos que están muy buenos se los recomiendo chao